Máximo Squad, tengo un nuevo secreto en este diario que nadie puede saber Máximo Squad, tenemos una noticia impresionante Pero shhh, silencio, por eso vivo de casa Y es que creo que Ari tiene dos novios Sí, sí, como escucháis, creo que Ari tiene dos novios Y esto lo digo porque esta tarde, hace una hora, he visto esto en el móvil de Ari Ari se acaba de dejar el móvil aquí y fijaros el mensaje que acabo de descubrir Cómo estás guapísima, ganas de verte y un montón de corazones Y ese contacto se llama Amor 2 Y por eso hoy voy a descubrir toda la verdad Ari está muy rara, eh, hoy, no sé por qué, pero no sé qué le pasa Hay que hacerle al máximo la pelota a Ari para descubrir si tiene dos novios o no Por lo cual vamos a regalarle un montonazo de cosas Nadie puede descubrir lo que hay en mi diario Algo está pasando que yo no me estoy enterando Ya llegó tu día, el más especial, con Arte y sus amigos Vamos a hacer la... ¡Lo, lo, 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 lo ¡Un cumpleaños! ¡Toma, Marta! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Sí, Ari! ¡Eres la mandita mejor! ¡Y esto no es todo! ¡Sino toma más! ¡Toma más chuches! ¡Mal chuches, hombre! ¡Mal chuches! ¡Mal chuches! ¡Mal igual! ¡No pasa nada que se te caiga! ¡Toma tres millones de chuches! ¡Toma un poquito más de chuches a la mandita cabeza para que tú quieras! ¡Ari, de verdad! ¡Tengo un montonazo de cosas para hacer! ¡Mal chuches, por ejemplo, ya se me cae! ¡Mirad, además tengo unos bombones! ¡Mira! ¡Perfecto, Ari! ¿Qué? ¿Qué pasa con la maldita tarta? ¡Ah, que se me va a caer! ¡¿En qué se te va a caer?! ¡Eres tonto, tío! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ahí se me cae, tío! ¡Eh! ¿Qué pasa, Ari? ¿Qué es lo que tienes en ese diario? ¡Nada! ¿Cómo que nada, señorita Ari? ¿Cómo que nada? ¡Nada! ¿Qué es lo que esconde en ese maldito diario? ¡Nada! ¿Usted quiere ver la maldita furia rusa? ¿O me va a dar el diario sin ningún esfuerzo? ¡Esto huele muy raro! ¡Ari, te voy a dar 10.000 millones de vueltas! Así que, en cuanto te marees, pues hasta ya me darás el diario sin ningún tipo de esfuerzo. Yo te digo, ¿eh? Yo no me voy a marea. La que se va a marea es tú. Yo te lo digo. ¡Y por la cama! ¡Me vas a dar el maldito diario! ¡Ari! 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 ¿Me escondes algo o no? Que no, que de verdad que no escondo nada. ¿Segura? Sí. Vale, pero vete. Que no, que te quiero mucho, pero... ¡Adiós! 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 Espero que Arta no sospeche nada porque... ¿Puedes estar sospechando algo? Espero que no, tío, porque es que esto es legendario. De verdad, nadie lo puede saber porque es súper épico. Bueno, tenemos que mirar el lado positivo, ¿no? Al menos han tomado chocolates. Madre mía, pero es que ojalá... O sea, es que si sospecha algo, como me espero cualquier cosa de este chico, porque... Porque cada día está más loco y cada día hace más cosas, me espero que me robe el diario porque ya me lo ha hecho. ¡Adiós! 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 ¡Ya se está liando! ¡Maldito Sergio! ¡Maldita sea! ¡Como tú me tiras a Max! ¡Te cu... Te tiro el extintor, eh! ¡Te juro que te tiro el extintor! ¡Le quito la niña y te tiro el extintor, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, Sergio! ¡Sergio! ¡Eres un maldito inocente! ¡Levantate, maldito niño! Vale, me levanto. Y es que, Sergio, traigo muy malas noticias para ti. Y es que... ¡Entro en un extintor para una cosa! No entro con el extintor porque si ¿Y por qué entras con un extintor? Porque Sergio en la casa está echando fuego Yo no veo fuego Pero como me lo rompí ahora, de verdad que la he cagado basto Y si os escribís todos los que estéis viendo este vídeo Y le dais 50.000 likes a este vídeo Os lo juro por lo que más queráis Que os enseño lo que hay Porque lo que hay aquí vais a flipar Ya tú lo ves fuego, pero yo no te estoy diciendo fuego físico Fuego sentimental, Sergio Fuego sentimental Traigo muy malas noticias Y es que tu novio está escondiendo algo Ya lo sé, ya lo sé Lo sé, por favor averígualo Por favor, por favor, por favor, por favor Sergio, pero ¿qué quieres que averigüe? Porque ¿qué esconde? Pues yo que sé que esconde ¡Esconde! No sé lo que esconde Vale chicos, pues os pongo en situación Harta antes me tiré una camiseta aquí a su terraza Y literal, que se ha hecho de noche Entre que cogí la camiseta de más Espera Estoy viendo a Ari Tiene un diario Voy a esconder el diario Porque es que si no Harta me va a matar O sea, como lo lea o lo vea o algo De verdad Es que no os podéis imaginar Lo que hay aquí Así que hay que esconderlo Tengo un minuto aproximadamente Antes de que Harta vuelva Porque está hablando con César Y eso Bueno, no puedo decir nada Porque si no os vais a dar cuenta Lo que es Y no quiero que hacéis cuenta Vale, Ari Por favor, actívate Tienes solo un minuto para esconderlo A ver Esto es muy obvio Tú no te rayes Porque yo lo voy a descubrir todo ¿Vale? Mientras tanto, toma esto Bueno, pues vamos a ver lo que esconder Porque creo que En este vídeo se va a liar Más de los cuat En la cama Lo ponemos debajo Qué estrategia más buena Es que de verdad Soy súper dotada Parece que lo está escondiendo Lo ponemos en el medio Ay, Ari Que tienes un minuto, ¿sabes? Espera, espera Que no se vea disimulado Ahora, ahora Tan, tan normal El diario lo he perdido Se me ha caído Ojo Ojo Por Barcelona ¿Becario? ¿Becario? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es eso, chicos? Esta es mi rutina de noche ¿Becario? ¿Becario? Y así no tendréis tantos granos ¿Becario? Tomar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Nada, haciéndome un vídeo De rutina de noche ¿Qué haces? Si te lo dije ¡Me he visto, tío! ¡Madre mía! ¡No me has dicho nada! ¡Ari! ¡No, no me has dicho nada! ¡Y encima conmigo! ¿Qué haces? Tío, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da, sí! ¡Ah! Vale, vale ¡Te caigo, tío! Para, para, para Vale, tienes que compichar conmigo Porque si se lo dice salta Pero, pero compicharme de qué A ver ¡Ari! ¡Ari! Escúchame, por favor Calma, calma un segundo ¿Pero qué quieres? Déjame seguir haciendo la rutina No, porque te has enterado De lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? ¡Qué mentiroso! ¿No acabas de entrar? Yo he visto a alguien Que se acercaba Pero flechado Pero, pero tío Es que te tienes que convencer conmigo Por favor, me cae Porque como Arda se entiende Se me va a calpar Vale, Ari Vamos a hablar seriamente Entonces, no se lo tienes que decir Nada de lo que has visto Arda, ¿vale? El diario, nada Yo no he visto nada No sé de qué me estás hablando Pero... Sí, lo he visto todo Vale, estoy contigo Pero no me la digues, por favor, ¿eh? No quiero tener problemas con Arda, ¿vale? Venga Pero tú no le digas nada Es sucia rata Yo no he visto nada Max, vamos con por la locura Que vamos a hacer No ni suscríbelos al canal Que es absolutamente totalmente gratis Ya somos más de 3 millones 320 mil estados ¡Quiu! Que haciera como maldito que hay Es la mejor familia de absolutamente todo el mundo Suscribirse al gratis Y tres vídeos absolutamente todos los días A las 8 y 40 Muchas gracias absolutamente A las personas que tenéis una alarma Nada para llegar a los primeros Porque ya sabéis que llegáis los primeros Comentáis Y además le dais un pedazo de like Al vídeo Os vamos a dar un pedazo de corazón 8 y 40 Absolutamente todos los días Entretenimiento diario No fallamos vídeo Locuras máximas Ni hadas pardas Y todo eso gratis Si os suscribís Y aparte quiero en este vídeo 50 mil likes en menos de 24 horas Y ahora sí que sí Vamos a descubrir Lo que tiene Ari en el diario Y para saber dónde está el diario de Ari Vamos a darle una sorpresa Que también es una sorpresa para vosotros Ayuda, 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 por favor, ayuda Quita, quita, coño, quita A ver, Arta Me de España En el cole Cuando vengo Miren, me dicen Ari, ¿cuándo va a salir Messi? Y yo qué sé cuándo va a salir Messi ¿Cuándo va a salir nuevo Messi? Son, 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 son Bien, Ari, bien ¡Shock! ¡Shock! ¿Qué te pasa? Si tampoco te ha dado tan fuerte Pero bueno, Máximo Squad Sí Gracias, Ari, por preguntar Sí Sí Porque ¿qué día es hoy? Viernes ¿Y qué significa que hay viernes? ¿Qué es lo que ya va anunciando toda la semana? Es Perú Es una aluncia para toda la Máximo Squad Por lo cual, Máximo Squad Todos los camisetas están disponibles en el artamano.com Ya sabéis, Máximo Squad Por favor, por favor Por favor, ir corriendo a comprarla, por favor Porque necesito que la que te dé con esa calle Ya, tío Máximo Squad, de verdad Estas camisetas literalmente se agotaron En menos de una maldita semana O sea, absolutamente todos los diseños estaban agotados Y acabamos de poner un poquito más de camisetas Que llevamos trabajando un mes para reponerlas Que muchos ya habéis dicho Hasta donde hay más MED No hay MED ¿Dónde puedo comprar el MED? ¿Cuándo va a salir el MED? Pues ya acabo de salir Por lo cual, vestid eso a vuestros padres Porque esto va a volar en menos de un maldito menudo A lo mejor se acaban absolutamente todas las camisetas Así que Lo tenéis todo en la primera línea de descripción O en artamoda.com En vídeos 24 horas Y si vosotros os queréis vestir igual que nosotros Lo tenéis todo en la primera descripción Porque vais a ser los putos amos con el maldito merch Entonces, por favor, ir corriendo a artamoda.com Porque es que se van a acabar, tío Ojalá no se acabaran nunca Pero es que no podemos hacer eso Pero bueno ¿Qué has venido, espía? Soy un maldito espía Sí, Ari, tú sabes cuál es mi trabajo Y he venido a espiar una cosa Maldita, maldita, maldita cerda Antes de que estés No, no, yo Eres una cerda Y yo soy una vaca El caso Ari Antes de que vuelvas a olvidarte absolutamente todo A las 0, 0, 0, 0 Queda una maldita hora para que Ari pierda la memoria Te voy a decir una cosa ¿Qué tal está todo con Sergi? Acabáis de haceros novios Acabáis de ser pareja nuevamente Le acabas de robar el novio a Martina ¿Qué tal va la cosa? Bien, perfecto Perfecto Alucinante No como con Martina Sí, sí, sí Porque tu hermana es una printa De tracasada Sí, sí, sí Entonces, tu hermana, pobrecita Que está en las ruinas Está en las ruinas como Pompeya, ¿no? Está ahí como el coliseo romano, ¿no? Pero está todo bien Tú y Sergi estáis bien Porque es que me ha dicho que estás un poco rara, ¿no? ¿Cómo que yo rara? ¿Cómo que yo rara? Ari, Ari Yo no quiero tener problemas contigo, ¿vale? Yo no estoy rara ¿Y los demás qué? ¿Que estás muy raros? ¿Me decís a mí rara? Vale, 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 tranquila, tranquila Vale, me acaban de encerrar, me cago en Dios, esto no puede ser Vale, Ari, yo, 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 yo ¡Ay! ¡Me haré rara! No, 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 no Digan que como que yo rara ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Solamente me ha dicho que absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir Darle like, comentar, activar la alarma a las 8.40 Para que tú pares de estar cabreada ¿Verdad, Maximusquad? Por favor, salvarme ¡Salvarme, salvarme! Eso es mentira ¡Ay! ¡Gran, gran, 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 gran Es que tío, algo va a ser harta que me va a joder muchísimo, tío Eh, Maximusquad, necesitamos saber dónde está el maldito diario de Ari porque sí que es verdad Que está muy, pero que muy, 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 muy rara ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Sabes dónde está el diario de Ari? ¡Eh, pero quítatela ahí! ¡Qué diario de Ari! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¿Eres tonto? ¿Por qué soy tonto? ¿Por qué siempre falta respeto? ¿Por qué? ¿Que no te falta respeto? Pero este columpio es el columpio que está poseído por el hijo de Hachi Sakusama ¡Que no pasa nada! ¿Qué sí que pasa? ¿Y que te sientes en el otro, maldito guillo, tío? ¡Ah, y este sí que se puede! ¡Sí, ese sí! ¿Y cómo sabes que este sí y este no? Bueno, ¿qué diario? ¿Qué me está hablando de diario? Escúchame, ¿sabes dónde está el diario de Ari o no? ¿Dónde guarda todos sus secretos? Sí, ¿sabes algo? Yo no tengo idea de dónde está eso Vale, pues si tú no sabes nada, voy a preguntar sobre la flanera ya ¡Franera, flanera, flanera, flanera! Pues te tengo una pregunta muy importante para ti ¿Sabes dónde está el diario de Ari? ¿Yo? ¡Sí, flanera, tú! ¿Y yo qué pinto sabiendo dónde está el diario de Ari? Pues yo qué sé, pero necesito el diario de Ari porque quiero descubrir lo que tiene ahí A ver, yo si quieres te puedo ayudar a buscarlo, pero no sé dónde está ¿Quién puede saber dónde está? A ver, es que aparte de Sergi, que es su novio Estoy viendo mucho últimamente a Becario hablando con Ari ¿A Becario hablando con Ari? Becario, lo que oyes, Becario O sea, ¿que puede ser que Becario sepa dónde está el diario? Vas Eh, vamos corriendo por Becario Becario, Becario, escúchame ¿Qué pasa? ¿Tú sabes dónde está el diario de Ari? ¿Y a mí qué me cuenta? Yo no tengo ni idea de dónde está el diario Becario, alguien tiene que saber lo de la casa y el único que me queda por preguntar eres tú No tengo nada que ver con el diario ¿Tú estás seguro? 100%, te iba a mentir yo a ti Me tienes que decir si has visto o le puedes preguntar dónde está el diario Porque necesito descubrir una cosa ¿Ves? Con eso sí que te puede ayudar más porque yo no sé nada, pero me puedo enterar Vale, Becario, así que ves a hablar con Ari ya Corre, 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 corre No sé por qué, pero Maximo Squad, de verdad Pero creo que Becario está escondiendo algo súper mega raro Voy a descubrir toda la verdad Pero ahora, antes de que sea la 0000 y Ari vuelva a estar poseída y perder la memoria Voy a descubrir lo del diario ya ¿Me escuchas? Me dice, me dice... Te lo juro, fue yo Hay que no sé mentir que no sé mentirte mientras me decía tú sabes algo y yo No, yo, 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 yo que voy a saber, no, no sé nada, no sé nada Así, tú crees que no me ha pillado, ya lo sabes, ya lo sabes Es que tío, eres inútil, becario Pero bueno, lo importante, cómo escondemos el diario de Arta, ¿qué hacemos? Vale, a ver, becario, tranquilízate, tío, porque estás muy nervioso Vale, yo me voy a ir, ¿no te escondes ahora? ¿Pero dónde me escondo? No hay sitio Sí, por aquí, becario ¿Aquí? ¿Debajo? Ahí, debajo, ¿qué hago, qué hago? Vale, tú, 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 si viene Arta, sobre todo, memorícetelo y luego me lo dices, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, luego me lo dices Y yo me voy, ¿vale? Como si nada Pero que lo memorice o que lo pille, o que lo pille gustando un diario No, que luego me digas lo que digas No, que luego me digas lo que haya dicho Vale, 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 vale Vamos, Ali, ¿podemos, eh? Sí La verdad es que no lo veo mucho en este sitio, mejor me escondo en el baño Porque si no, me van a pillar antes de empezar Nadie me ha dicho dónde está el diario Pero estoy 100% seguro de que está en esta habitación y yo Lo voy a encontrar Tenemos que no es de Ari ni nada Salta Vale, 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 no cerramos la habitación La vamos a cerrar incluso con pestillo para si alguien viene No podrá saber que yo estoy aquí Por lo cual, Maximo Squad, tenemos que saber dónde está el maldito diario O sea, dónde Ari objetivamente podía esconder el diario, tío Tengo que ir con mucho cuidado porque me va a pillar Es que me va a pillar, porque lo sé Ahí no está A ver, detrás de esto no está 100% en la nevera 100% en la maldita nevera No Vale, en los nuevos la verdad es que lo veo porque yo conozco a Ari Y 100% no va a esconderlos ahí En el lavabo 100% No, 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 vale, aquí no puede estar porque está aquí el papel Vale Aquí tengo las mascarillas, aquí tengo absolutamente todo lo de ducha Aquí tengo esto, aquí tengo esto Vale ¿Quieres abrir? Joder, macho Claro, y si está En la maldita cara Porque aquí yo me acuerdo que una vez en un caliente o frío Ari escondió una de las cosas para hacer G3 3, 2, 1 ¡Pale, pale, papa! ¡Encontrar el diario! ¡Encontrar el diario! ¡Encontrar el diario! Eh, aquí no ha pasado absolutamente nada Tengo el diario ¡Cómo sabía que estaba aquí! Por lo cual, yo ahora mismo me lo escondo justamente por aquí ¿Has encontrado el diario, Ari? ¡Shh! ¡Oh, oh! ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¡Hola, Aerta! ¿Qué haces? Pues nada, estaba... ¡Hola! ¿Qué haces? Ah, estaba yendo al baño y tal Creo que se den cuenta y vea que tienen el diario escondido Porque si no tenemos un problema como los con la Aerta Igual ya no lo encontramos Vale, ya está, ya está Eh, pues, lavarme los dientes Eh, ya está, déjame que tengo que ir a hacer un montón de cosas que me están llamando Sí, Ari, sí, sí ¿No te están llamando? Venga, Ari, chao Venga, hola, hola, venga, hola, venga Sergio, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aerta, no se ha cogido ¡Sergio, Sergio, amigo! ¡No! ¡No, lo creo! 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 Así que vamos a poder descubrir qué es lo que tiene Ari Qué es lo que crees que tiene Ari No sé, yo creo que es... Eh, eh, eh ¡Hola! Eh, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver Pues... Nada, no pasa absolutamente nada No pasa nada, ¿sabes? Sí, os ven muy contentos Ari, Ari, ¿tú no nos has visto muy contentos? Sí, me he comprado un nuevo teclado Porque me acuerdo que el otro teclado me lo reventaste Cuando estabas poseída y te quedan 20 minutos Para olvidarte absolutamente todo Así que tranquilízate Ari Tranquilízate Ari, no quiero que vuelvas a estar poseída ¿Estás, estás harta tú como muy tenso, no? Hola, Sergio Está raro, ¿no? Estás tenso Yo no estoy nada raro, hermano ¿Te das un abrazo, no? Sí, un abrazo No, no, no No, no, no ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es, Gabriel? No, no, no No, no, no Sérgio, sé, yo quítaselo Para, para, para Ahí, vamos, Pablo, corre, corre Tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 no No, 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 no Es mío, es mío No, no, no No, no, no No, no, no Maldito, me calla Quítame, Mario Quita, maldito Dale, dale, Sergio Corre, corre Lo que vosotros no os habéis enterado, Maximus Squad Y es por eso que les he dejado irse Y es que Ari se ha dejado el maldito móvil Y yo sé la maldita contraseña de Ari Mira, por lo cual Vamos a meternos ahora mismo al contacto de amor 2 Y vamos a ver quién es ¡Soy el millón más listo del mundo! Maximus Squad, Maximus Squad, Maximus Squad Absolutamente todos los chats, Ari Estos niños son demasiado listos Voy a ponerle Hola, bebé Para ver si realmente es su segundo novio o no Porque claro, si él responde Rollo, hola, qué tal, no sé qué Con un par de corazones Estaremos a centímetros de comprobar que 100% es su segundo novio Acabo de ponerle un sticker de un gato con un montón de corazones Y un hola corazón ¡Dios mío! Y está escribiendo, atentos ¿Cómo estás amor? Estaba preocupado ¿Cómo que? Vale, Maximus Squad Acabamos de confirmar Que Ari tiene dos malditos novios O al menos No solo es Sergi A no ser que este sea Sergi No estabas con el feo ese, ¿no? Vale, aquí es importante preguntarle ¿Quién es el feo? Si dice Sergi 100% confirmaremos De que Ari tiene dos novios Ya sabes Ese tal Sergi Pa, 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 pa Vale, voy a ponerle ¿Cuándo vienes a la máximo? Porque claro Si el chico viene Yo lo podré cazar Lo podré ver Lo podré sentir Le podré echar la bronca ¿De qué eso no se hace? ¿Arta me dejaría? Le voy a poner Eh, claro Sí ¿Arta seguro? Que sí Por eso no te preocupes ¿No se enfadará? No Vale, pues dime un día Y me encantaría Y un cora Y un emoticón Esto es de pena Poder estar cerca tuyo Este va demasiado rápido, ¿no? En plan, ¿ya me quiere conocer por la cara? Claro Claro Arta también quiere Mucho Le he hablado de ti A ver qué responde el chaval ¿Mañana nos vemos? ¿Puedes venir? Le voy a preguntar Ya sabes que cuando tú quieras ¡Perfecto! ¡Sí! Genial, genial Estoy para ti siempre genial Bueno, voy a ponerle un par de colozones Voy a ponerle Hasta mañana Y exclamaciones Máximo squad Máximo squad Máximo squad Acabamos de confirmar De que Ari Tiene un segundo novio Que no es Sergi Y eso la verdad es que me cabría bastante Por lo cual Vamos a esperarnos Hasta el vlog de mañana Vamos a ver Si realmente El chaval viene Y si viene Tranquilos Que ya me ocuparé yo De ponerle En el lugar Que toca Bueno, bueno Muchísimas Gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Dejaros 50.000 likes En este pedazo de vídeo Y a comprar súper rápido La ropa En harta moda Apunto a comer La primera línea de descripción Porque se agotan ya Yo he sido Harta Y como siempre digo Vive al máximo